Querido pueblo de España, alabado sea Jesucristo. Con verdadera emoción, acabo de pisar suelo español. Señor, bendito sea Dios que me ha permitido venir hasta aquí en este mi viaje apostólico. Desde el primer momento de mi llegada a la capital de la nación, mando mi saludo y recuerdo más cordiales a todos los habitantes de España. Los de las ciudades y los de los pueblos, de la península o de las islas, de las grandes urbes o del último caserío disperso en la montaña o en la vianura. Los de los centros que visitaré en los próximos días y de los que no podré visitar físicamente. La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español tras mis viajes apostólicos, sobre todo por tierras de Hispanoamérica y Filipinas. Quiero decir en este momento singular, gracias España, gracias Iglesia en España, por tu finalidad al Evangelio y a la esposa de Cristo. Gracias. 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 Gracias.